Un solo round, se sale en todo el fin Personales, personales, ántense, ántense Chachos, no podemos hacer ruido, pero necesitamos todas las manos arriba, 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 arriba Y solo estamos en 3, 2, 1, tiempo No quiero que inventes, no quiero que mientes Por eso es que yo lo mato, yo la saco a esta serpiente Cuéntales enfrente de toda la gente Que tú eres mi perra, te llevo 2 a 20 Quítate esa camisa, que yo creo que se siente que lo tuyo no da risa Que tú eres una serpiente por la forma en que improvisa Pues yo soy la serpiente y mi mente te hipnotiza Tu mente me hipnotiza, yo estoy sacando naves nodrizas Moviendo la torre de Pixar Moviendo la torre de Pixar Pichando tus letras como la lámpara de Pixar ¿Qué le pasa a esta junta? La lámpara de Pixar no me gusta Yo creo que la vida no es justo Una nave nodriza terminando la pirámide en la punta En la punta, no sé cómo es que tú unes No sé qué fuma, yo no sé qué consume ¿No te gusta la lámpara? Eso es lo que presume Espero que disfrutes la luz al final del túnel Al final del túnel, yo me la quito Porque ese túnel me di cuenta que era infinito Yo no necesito suerte de la lámpara Si el genio yo lo tengo ya calladito Calladito, ¿cómo te explico? Que radico, Nico, trafica las líneas Y no te hablo de perico ¿Qué me va a hablar? Está el pía Que llego a la final mamándoselo a la policía Mamándoselo a la policía Se la amas en 3, 2, 1, tiempo Pero este tipo que necesita calma Yo creo que tú no sabes lo que me hablas No se lo mamas Lo que pasa es que cuando te pasa algo Ellos son los que llaman Nico llama a su familia A la que te concilia cuando no te dan fama Las que te ama Las que te reconcilia y te saca Hasta de la marihuana De la marihuana Se nota que no tenés familia Porque fumaste todo el fin de semana Vete en la sabana La abstinencia No se supone que sea drama Cállate la boca, hermano Y eso es así Mi familia sabe dónde está Se encuentra aquí Mi familia me dio la vida Y ellos las ganas de vivir Las ganas de vivir inmundas Por eso es que tú vives una vida vagabunda Mi familia no está aquí Está en Orlando Y si tengo familia aquí Es porque es la segunda Idiota sacomota o floca Así como en línea es idiota Y no te hablo de la coca No hables de tu familia De Orlando, idiota Porque allá eres Mickey Mouse Eres la mascota La mascota La que anima a todos los fanáticos Y a los compatriotas Lo que pasa es que tú causas odio Y yo una sonrisa en su boca La sonrisa es la más falsa que existe Cuando por dentro te encuentras triste Rezándole a un Dios en el que crees y escuchas Pero nunca lo viste Pero yo sé que existe Pero yo sé que existe No me importa si lo viste La sonrisa es más falta Cuando tú estás triste Pero es hombre el que la hace Y que siempre la resiste Dios quizás sea el guiño de Ronaldinho A la pelota sacándole brillo Yo pensaba que Dios no existía Hasta que me di cuenta Que Dios se encuentra en la sonrisa de un niño Porque es así que brilla Porque es muy simple y complicada la sencilla Que tú eres Ronaldinho No me hables de esas pillas Que yo soy un niño Ronaldinho Con la canariña ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Batallón! 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 Antes de darle el veredicto Denle un fuerte aplauso A los finalistas de esta noche ¡Buena, buena, 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 buena! Recordándoles que el ganador Silencio, silencio Recordándoles que el ganador Se va directamente a representar Estados Unidos, a España A la Internacional de Mira el Buen Rap 2024 ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Otro rap! ¡Otro rap! ¡Otro rap! ¡No hay tiempo! ¡Jueces! ¡Vamos a la cuenta de ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Nicapis! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Frente! 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 Por favor, quiero que le regalen Un aplauso a la policía Que nos dejó ¡Frente! 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 ¡Frente!